Vamos a cambiar de tema porque delincuentes asaltaron a mano armada una sucursal bancaria en Ñuñoa desde donde escaparon con 6 millones de pesos y además quemaron el auto en que escaparon. Mauricio Urgel, nos cuenta Mauricio. ¿Qué tal Karina? Buenas tardes. Claro, 9 y 10 de la mañana, tres sujetos llegan a esta sucursal bancaria del Banco Santander ubicada aquí en Seminario con Irrara Zaval. Ellos estaban premonidos de armas de fuego, estaban también a rostro cubierto con máscaras de Halloween. Intimidan al personal, también por supuesto a pocos clientes que estaban a esa hora en esta sucursal bancaria y le quitan el arma al guardia de seguridad. Intentan ingresar a la bóveda pero no pueden, por lo tanto se van a las cajas desde donde se llevan 6 millones de pesos. Se dan a la fuga en un vehículo que los esperaba afuera, uno que también había sido robado el pasado 9 de febrero en Vitacura. En Eduardo Hayat con Almirante Riveros en la Comuna de Providencia, queman el vehículo para no dejar huellas y lo dejan abandonado. Este vehículo es de carrocería Mitsubishi y de motor Proton, sin patentes. Ahí en ese lugar se encontraron un par de guantes y además un artefacto que podría ser un detonador. El modus operandi es similar a un asalto ocurrido hace un tiempo en una sucursal bancaria en la Comuna de Pidowell. Sobre esto vamos a escuchar las palabras precisamente de Carabineros, el fiscal y un testigo. Escuchemos. Veo a un tipo estacionado como chofer y el otro como estaba parado a la otra puerta. El que estaba con peluca, el que estaba con overol azul. Estos individuos huyen en un auto, el cual abandona en la Comuna de Providencia y para no dejar huellas lo queman. No hubo disparos, no hubo lesionados y hasta el momento está trabajando especializado del departamento S9. Vamos a trabajar con la policía especializada a ver si logra rescatarse alguna huella, rastro o señal en el mismo. Aquí también se están revisando todos los videos de seguridad con el objeto también de ver las formas en que los sujetos se acercaron a esta sucursal y la manera en que emprendieron también la huida. Las imágenes que van a registrar sobre este asalto van a ser fundamentales para dar con estos sujetos. Ahora nos trasladamos también a Ñuñoa donde esta madrugada cerca de la 1.45 se provocó un fuerte estruendo, más bien digo, que se sintió a varias cuadras ahí en Mujica con Vicuña Maquena. Es una sucursal bancaria del Banco Estado y sería, por supuesto, un artefacto explosivo. También ocurrieron una serie de artefactos de explosiones en distintos puntos de la capital, pero vamos a escuchar precisamente las palabras de las autoridades respecto a esta situación vivida esta madrugada aquí en la Comuna de Ñuñoa. Escuchemos. Estoy en el living de mi casa, acá a dos cuadras, y siento el bombazo. Empecé a tuiriar y con mis amigos cercanos, vecinos, todos sintieron el ruido y subimos al tiro que era un bombazo. Fue bastante fuerte, ¿verdad? Fue bastante fuerte. Liberaron los vidrios y nada, pues sentí el tiro que era el bombazo. Fue bien fuerte, no sé, sintió como un choque o robo de cajero. Un artefacto explosivo detonó al interior de la sucursal Banco Estado, causando grandes daños al interior de esta dependencia. Entonces, ¿este artefacto se habría encontrado al interior de la sucursal? Eso es lo que estamos verificando, pero todo apunta que fue instalado al interior de la sucursal. Esta madrugada también dos sujetos desconocidos ingresaron cerca de la medianoche a una sucursal del Banco Santander, ubicada en la intersección calle Vicuña Maquena con Mata, con un bolso sospechoso a un costado del cajero automático. Gope actuó en ese lugar, se hizo explotar este artefacto a través de la inducción. Eso sí, no hubo panfletos, escrituras o grafitis que se atribuyen a esta situación. Cabe señalar, por supuesto, que también hubo dos artefactos sospechosos en la intersección de la calle San Pablo con Teatinos, en Santiago Centro, por cierto, y además en Avenida Irrarazal, a la altura de calle Villaseca, en Ñuñoa. Carina. Perfecto, Mauricio, ahí está el recuento de lo que ha pasado en las últimas horas, una jornada bien agitada acá en la región metropolitana. Gracias por este despacho. Buenas tardes.